En la mitología griega, Prometeo era un titán, un dios menor famoso por ayudar a los mortales, a quienes entregó un don divino, el fuego, considerado la luz de la sabiduría. Para ello, subió al monte Olimpo y cogió una chispa del carro de Helios, lo que desató la ira de Zeus, dios del Olimpo, a quien Prometeo retaba constantemente en un intenso duelo de astucia. Ante tal osadía, Zeus creó la caja de Pandora, que desataría todos los males sobre la humanidad. Finalmente, tras numerosos engaños y fechorías del titán, Zeus ordenó a Hermes que encadenase a Prometeo en una cueva del Cáucaso, donde cumpliría su castigo. Un águila le devoraría las entrañas por toda la eternidad. Prometeo es un dios del mar, hijo de Poseidón, guardián del conocimiento y amigo de las bestias marinas. Tiene la habilidad de contemplar el futuro y es capaz de ver a través de toda la profundidad de los océanos. Sin embargo, Prometeo es celoso del conocimiento que solamente él atesora y se resiste a compartirlo. Así que se defiende cambiando constantemente de forma para despistar a sus perseguidores. Según la leyenda, Prometeo vivía en la isla egipcia de Faro, la misma donde el rey Ptolomeo I ordenó construir el famoso Faro de Alejandría. El Faro es un relato repleto de elementos propios del folclor y la mitología marítima. Sirenas, como figura máxima de la feminidad, capaces de atraer a los marineros a sus garras mediante cantos celestiales y oníricos. Tentáculos, de alguna bestia del mar como el Kraken, una enorme y colosal criatura marina de la mitología escandinava. Gaviotas, de las que dicen albergar las almas de los marineros que pierden la vida en las profundidades. E incluso el propio Faro, que desde la mitología griega funciona como guía, además de como luz reveladora de la verdad. Gaviotas, de las que dicen albergar las almas de los marineros que pierden la vida en las profundidades. Gaviotas, de las que dicen albergar las almas de los marineros que pierden la vida en las profundidades.